cómo cerrar aplicaciones en iphone 14 si tienes un iphone 14 y no sabes cómo cerrar las aplicaciones porque las quedas abiertas en segundo plano en este vídeo te voy a explicar de una manera muy rápida y sin hacerte perder el tiempo lo primero que vamos a hacer es abrir algunas aplicaciones para que puedas ver el ejemplo por ejemplo vamos a abrir ajustes vamos a abrir reloj y vamos a abrir una vez que la tengas abierta tú en tu móvil tendrás más seguramente simplemente para cerrarla tienes que arrastrar desde la parte inferior de la pantalla hasta arriba desde aquí no vale vale simplemente desde abajo del todo lo arrastras hasta que te salte como puedes ver ya ha saltado y ahora para cerrarlo simplemente para cerrar esa aplicación desliza hacia arriba y así sería así como puedes cerrar aplicaciones en un iphone 14